Un caja laboral en cuadro ha vencido al Suzuki Manresa por 78 a 69, pese a las bajas de Singletary, Barach y la de última hora de Thiago Splitter. Los manresanos empezaron fuertes, muy fuertes en Vitoria, con la buena dirección de Rodrigo Sanmiguel. Además, la defensa de los de Ponsarnau les mantenía arriba en estos primeros instantes. En el segundo cuarto apareció el hombre del partido, Mirza Teletovic, que se echó su equipo a la espalda y propició la remontada local. 37 a 30 al descanso. Los de Ivanovic querían asegurarse el triunfo por la vía rápida y con el mismo protagonista, un Teletovic en estado de gracia, marcaba las diferencias. Buena jugada colectiva, todo el quinteto participa, Teletovic Sanemeterio, Lesón Marcelinho Huertas y finaliza Herman. Pero aún hay más, otra vez la pelota pasa por las manos de todos. Marcelinho, Teletovic, Lesón, Herman y finaliza Sanemeterio. Con tanto movimiento de balón, los de Ponsarnau necesitaban una biodramina. Y en un último cuarto, donde estaba todo decidido, el Suzuki Manresa maquilló el electrónico con jugadas de mérito como esta protagonizada por el joven Alex Llorca. Y de quien hablamos ahora, de Mirza Teletovic, que culminaría su festival particular regalándonos este aliu. El Bosnio acabaría con 31 puntos, el máximo anotador del partido. 78-69 final y una dulce derrota para el Suzuki Manresa, que certifica su permanencia un año más en la ACB.